El gobierno de El Salvador denunció el TLC con Taiwán el año pasado, tras iniciar relaciones diplomáticas con la República Popular de China, que no admite que sus países socios reconozcan a Taiwán como una nación independiente. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de amparo contra la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán y decretó una medida cautelar que deja sin efecto la cancelación de dicho acuerdo y, como resultado, el TLC sigue vigente. A consecuencia de esa decisión del Ejecutivo, el Tratado Comercial habría quedado sin efecto este próximo 15 de marzo, ya que dicha demanda de amparo fue presentada por la Asociación Azucarera de El Salvador. También en esta oportunidad, el argumento presentado por el sector azucarero de la denuncia del Acuerdo Comercial no podía ser una decisión unilateral del Ejecutivo, que la realizó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que debió haber sido ratificada por la Asamblea Legislativa en cumplimiento del artículo 142 de la Constitución de la República. Mientras la Sala emite un fallo definitivo sobre esta demanda de amparo, ordenó suspender los efectos de la denuncia del Tratado. Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador, COEXPORT, dijo que en esta admisión ha ganado la institucionalidad, que es lo más importante en lo que debe respetarse. Ya que si bien es cierto, el impacto económico de la decisión de denunciar el tratado se había calculado con base en los 40 millones que se habrían dejado de exportar este año. En el 2018, las ventas a Taiwán totalizaron alrededor de 23 millones. Por otra parte, Rigoberto Monge, coordinador del Sector Privado para Tratados de Libre Comercio y asesor de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI y de COEXPORT, manifestó que se ha reconfirmado que en materia de comercio exterior, los tratados de libre comercio son un instrumento del más alto nivel para establecer la seguridad jurídica para empresarios e inversionistas. Informo para ITV Noticias, Gabriela Girón.